El 22 de diciembre de 1721 se crea la Universidad de Caracas. La Universidad de Caracas es de hecho la actual Universidad Central de Venezuela. Esa universidad fue creada por un decreto real, un decreto del rey español Felipe V, que convertía al seminario de Santa Rosa de Lima, lo convertía en Real y Pontificia Universidad de Caracas. Ese era exactamente el nombre oficial que tuvo la Universidad Central de Venezuela cuando fue creada en 1721. El hecho de que fuera Real y Pontificia significaba, simple y llanamente, que tenía autorización del rey y que tenía autorización del papa. La autorización real le permitía ser una universidad que tuviera capacidad de dictar enseñanzas sobre algunas cátedras y dar los correspondientes diplomas válidos de aprobación de esas cátedras, los títulos universitarios que correspondían. Y la condición de Pontificia significaba que se trataba de una universidad autorizada por la Iglesia, es decir, cuya enseñanza estaba en perfecta consonancia con el dogma y con los principios de la Iglesia Católica, del Vaticano. Esa universidad era, por supuesto, una universidad de la contrarreforma, una universidad asociada a lo que era la Iglesia Católica, particularmente española, probablemente la más reaccionaria de todas. Esa fue la Universidad de Caracas. Esa universidad fue dotada de una parte de lo que era entonces el Convento de San Francisco, que está al lado de la actual Iglesia de San Francisco, y que fue más adelante, bueno, fue sede del Congreso y fue sede de muchas cosas, y más adelante fue la sede de la Universidad Central de Venezuela, hasta que se creó la ciudad universitaria en tiempos de Pérez Jiménez, empezó en tiempos de Medina y se continuó en tiempos de Acción Democrática, pero se inauguró en tiempos de Pérez Jiménez y se inauguró poco después, cerrando la universidad por varios años porque la universidad protestaba. Esa universidad, pues, era una universidad absolutamente real y pontificia. La enseñanza que se dictaba en esa universidad, había una cátedra de Derecho, una cátedra de Medicina y otra de Teología. Se dictaba, por supuesto, enseñanza en latín y se dictaba una enseñanza en consonancia con la Iglesia. Esa universidad mostró desde muy temprano su carácter de ser una institución al servicio de la élite criolla, al servicio de la élite mantuana, que tenía el poder económico y social en Caracas, en Venezuela, pero que no tenía suficiente poder político y que disputaba ese poder político con la burocracia española. Allí se formaban fundamentalmente los dirigentes de esa élite caraqueña, aunque algunos de ellos podían ir a estudiar a universidades mejores en otras partes de América, o en la propia España. Esa universidad mostró desde muy temprano su condición profundamente racista, clasista y reaccionaria. Y lo demostró particularmente cuando la situación social de la última etapa de la colonia empezó a dar manifestaciones de conflicto. Entre otras razones porque los pardos, que constituían la mayoría del pueblo, es decir, producto del mestizaje que se había llevado a cabo durante varios siglos, pero al mismo tiempo que le había permitido a algunos de esos sectores obtener ventajas económicas ganadas con su propio trabajo, artesanos, pequeños empresarios, que habían logrado ascender económicamente, pero que no encontraban correspondencia con su sometimiento social. Estaban sujetos a un régimen de castas, un régimen de diferencias sociales humillantes y reclamaban justamente una igualdad social que la élite les negaba rotundamente. En ese contexto, los reyes de España, que nos daban siempre quebrados, buscando más dinero, aprobaron una cosa que se llamó la cédula de gracias al sacar. La cédula de gracias al sacar, hubo varias cédulas de esas, le permitía a los pardos que tenían limitaciones para entrar a la iglesia, no podía entrar a la hora que entraban los blancos, no podían sentarse en los mismos sitios, las mujeres no podían usar manto, el manto lo usaban las blancas, por eso les llamaban también mantuanos, se les concedían unos derechos que los igualaban con los blancos. Y se compraba entonces esa condición de blanco simplemente pagando un dinero que permitía obtener esa cédula y con esa cédula una persona de piel morena podía considerarse blanco con los mismos derechos. La Universidad de Caracas, igual que el cabildo metropolitano, fueron los primeros organismos que protestaron rotundamente contra esa decisión, diciendo que era inaceptable que el rey pudiera hacer una cosa como esa, que cómo era posible que esos pardos, que no eran otra cosa que descendientes de negros esclavos, de indios y de relaciones sexuales irregulares que no habían pasado por el matrimonio, que todos eran hijos ilegítimos, que además eran unos seres turbulentos y claramente inferiores, pudieran, por autorización del rey, igualarse con esa élite blanca descendiente de los blancos españoles y que tenían una limpieza de sangre absoluta que jamás se había mezclado ni con negros, ni con moros, ni con judíos. Esas declaraciones de la Universidad de Caracas retrataban la clase de universidad que era su universidad y a los pardos se les impidió tener acceso a ella. Fue después de la independencia, justamente en 1827, cuando el libertador Bolívar y José María Vargas aprobaron, a propuesta del libertador, se elaboraron y se aprobaron unos nuevos estatutos de la Universidad de Venezuela, la Universidad de Caracas y esos estatutos modernizaron esa universidad, renovaron las cátedras, crearon por fin cátedras de verdad científicas que no tuvieran que dictar enseñanza en latín y se declaró el acceso de todos los sectores sociales en condiciones de igualdad a la universidad, independientemente del color de su piel. Y aparte de eso, se dotó a la universidad de bienes materiales, se la dotó de haciendas y de territorio que le permitieran a la universidad tener unos ingresos propios con los cuales pudieran independizarse en cierta forma de las presiones del gobierno. Esos estatutos, de alguna forma, empezaron a cambiar la universidad, pero los cambios de las universidades son sumamente lentos. La universidad perdió los bienes materiales porque se los tramposamente, se los quitó Guma Blanco por allá por los años 70 del mismo siglo. La universidad ha pasado por unos periodos de decadencia terrible, en la época de Gómez, hasta el famoso despertar de 1928, y a partir de allí la Universidad Central de Venezuela ha ido jugando unos papeles mucho más combativos y particularmente los jugó en los años 60, 70 del siglo pasado, pero hoy trágicamente la Universidad Central de Venezuela y en general las universidades venezolanas, las universidades autónomas y algunas privadas, pasan por una etapa de decadencia terrible, una decadencia que la ha llevado a convertirse en unos refugios de las posiciones más conservadoras, más reaccionarias, y de oponerse a todo el proceso de cambios beneficiosos a la mayoría que se viene dando con todos sus altibajos y contradicciones en este país. Hoy la Universidad Central de Venezuela es un reducto verdaderamente de posiciones difícilmente defendibles y de alguna manera se parecen más a las posiciones de principios del siglo XIX cuando rechazaban las cédulas de gracias al sacar que a la propia universidad de hace unas décadas que luchaba realmente por la independencia, por la soberanía, o por lo menos no luchaba como institución, pero había un espacio abierto para que jóvenes, estudiantes y profesores pudieran luchar por esa causa.